De piedra de ser la cama, de piedra loco de ser La mujer que a mí me quiera, me ha de querer, me ha de veras Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala de crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Ay, 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 el día en que a mí me maten que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un salate, por cruz, mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Ay, 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 mi último adiós con mis balas Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Ay, 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 adelante I, ay, 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 waren, ¿te trompas? Gracias.